Parece esa mambolita cubrita al amanecer Parece esa mambolita cubrita al amanecer ¡Date la misión de Hugo Figueroa! ¡Ya lo vi muchachos, ya lo vi! ¡Casi no se ven! ¡Ja, ja! Y porque mi colejo me regala la luz del día Será porque a tu esperanza le pasó lo aquí a la mía Por andar en la bagacia pere de un amor que tenía Por andar en la bagacia pere de un amor que tenía Nerita Alocita Enquieteta Fabi-Compensado Camaleón ¡Hace alto parece! Por Colombia Por Colombia Por Colombia Tratar mercancía ¡Así dice la rolita! ¡Que retumbe la raza, mi showy! ¡Que retumbe, pariente! ¡Jálere, jálere! ¡Hace alto, cabhenma! ¡Gracias! ¡Suscríbete a la gloria! Y, por Dios, ¡Vamos a ver! ¡A con suave! ¡Suscríbete a la gloria! ¡Las yotas! ¡Gracias, las niñas! ¡Estanas! ¡Gracias, las personas! ¡Suscríbete a la S. Tocotura! ¡Suscríbete a la Gutiérrez! ¡Cacias!